Bienvenidos, en este vídeo os voy a contar mis experiencias enseñando a otras personas disciplinas de combate y también disciplinas de defensa personal. El enfoque y la finalidad de este vídeo es mostraros qué tipo de métodos han venido mejor a la hora de que las personas a las que he llegado a entrenar han podido mejorar en estos aspectos. También, antes de empezar, muy importante tener en cuenta lo que ya comenté en mi vídeo sobre mi trayectoria o experiencia con lo de los deportes de combate, las artes marciales, etc. En el que dije que si bien he practicado muchas disciplinas en estos 14 años, realmente yo a la hora de enseñar enseño un estilo propio que no solo es un compendio de todas esas disciplinas que he llegado a practicar, sino de todo lo que he llegado a investigar y todo lo que he llegado a practicar por mi cuenta. Teniendo muy muy en cuenta las enseñanzas de mi sensei, porque él fue el que me ayudó a ordenar todo este batiburrillo de disciplinas y de conocimientos, me ayudó a sentarlos y aunque yo sea cinturón negro, primer dani, ninjutsu, realmente yo a la gente no les enseño ninjutsu. Yo les enseño un estilo propio y lo que he aprendido con todo mi bagaje marcial. Así que, teniéndose en cuenta, también yo soy muy consciente de mis limitantes y de cómo me gusta mi enseñar. A mí realmente, si bien yo he enseñado a grupos de gente en los dos años que estuve enseñando capoira, realmente esa perspectiva de enseñar a varias personas a la vez ya no me gusta, no estoy interesado. Así que realmente yo cuando enseño a alguien, enseño de manera totalmente individual y luego os digo qué tipo de método suelo utilizar. También, esto de enseñar de manera individual, aparte de que me gusta mucho más y las personas avanzan mucho más rápido, también es un sistema que me ayuda a garantizar que las personas a las que estoy entrenando, pues realmente sí lleguen a avanzar. Porque yo soy consciente de mis limitaciones. Yo, por ejemplo, no tengo experiencia competitiva y también por eso, principalmente las personas a las que les he llegado a enseñar disciplinas de combate, han sido personas novatas. Si bien es cierto que he tenido otras personas con mucha más experiencia, pero realmente el limitante del nivel de las personas que puedo llegar a entrenar son las personas que tengan menos nivel que yo. Yo puedo garantizar la calidad de lo que estoy enseñando a personas que llegan hasta mi nivel o que puedan llegar a estar un poquito por encima, porque a partir de este punto es donde tengo que tirar de mis conocimientos de entrenamiento, en cuanto a aspectos mentales, pero digamos que hablando de marcialmente puro y duro, ya no tanto como preparador físico, solo he querido entrenar personas que apenas están empezando y me gusta entrenar a ese tipo de personas porque realmente les puedo enseñar un montón de cosas desde cero y pueden progresar de manera muy, muy, muy rápida. Así que ya aclarando estos parámetros, que si bien a muchos os pueden parecer innecesarios, yo creo que son vitales a la hora de comprender cómo suelo entrenar a las personas, pasemos a cómo las entreno. Lo primero y lo más importante, como yo realmente a la hora de enseñar enseño todo lo que sé, simplemente es ver el perfil de la persona y a partir de ahí y de lo que quiera les enseño un tipo de cosas o les enseño otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, una persona que no está interesada en las disciplinas de combate, pero que sí quiere una actividad cardiovascular, como el hecho de golpear es una actividad muy desestresante y es un excelente ejercicio a nivel cardiovascular, entonces a estas personas las introduzco con ese enfoque de que les ayude a mejorar su condición física de manera general. Por lo que a este tipo de personas les enseño los golpes básicos de golpeo con los puños y los golpes básicos de golpeo con las piernas. Y realmente, como la finalidad es simplemente una finalidad de ejercicio, pues no hace falta progresar mucho más. Ya luego, si les va molando un poquito más el rollo y quieren progresar un poquito más para aprender un poquito más, pero siguiendo con ese enfoque de mejorar la condición física, pues es cuando también puedo introducir los golpes con las rodillas y con los codos. Normalmente también, al igual que como os dije en el canal, en los vídeos que os he puesto, que si el de golpear con las rodillas y codos, que si el golpear con las manos y el golpear con las piernas, suelen ser más o menos las progresiones que suelo llevar. Cuando el enfoque es así, muy difuso y simplemente para pasar el rato, divertirse y todo eso, lo primero que enseño es el 1-2. Cuando dominan el 1-2 enseño los crochets, cuando dominan los crochets enseño los uppers. Incluso, antes de enseñar crochets y uppers, depende del perfil que tenga la persona, enseño, por ejemplo, primero el 1-2 y luego enseño los golpes con los codos, porque después de aprender a proyectar la cadera con los golpes con los codos, es simplemente abrir la mano y empiezan a salir los crochets y los uppers. A partir de ahí, se empiezan a hacer combinaciones y ya más o menos tienen un bagaje de golpeo que con el trabajo de manoplas, pues van mejorando cada vez más. Centrándome yo en corregir que la técnica en cada golpe que se está haciendo sea perfecta y que la cadencia de golpeo sea alta y la velocidad de ejecución sea alta. Entonces, aquí una de las ventajas que tengo yo con mis esquemas de solo entrenar a una persona es que realmente cada aspecto que haga mal se lo puedo corregir al instante y eso en el proceso de aprendizaje se nota muy rápido porque a los 2-3 meses ya tienes una persona bastante bien formada y que sabe tirarte todos los golpes básicos con bastante fluidez. Entonces, en cuanto a tren superior, esas son las progresiones básicas que puedo llevar y luego también el tren inferior, también lo empiezo a la vez, solo que simplemente al principio lo separo un poco y luego los junto a lo mejor con la secuencia que les esté enseñando ese día. Lo primero que suelo enseñar de tren inferior son los golpes con la rodilla que como podéis ver, las secuencias que estoy siguiendo son las mismas que os muestro en el canal solo que más simplificadas y esos días que estoy enseñando en los rodillazos, pues son los días de 1-2 entonces enseño combinaciones de 1-2 rodilla y así van combinando brazos con piernas. Después de los golpes con la rodilla, progreso las patadas frontales y aquí depende de cómo esté progresando también la parte del tren superior pues ya se va abriendo las combinaciones de, por ejemplo, hacer 1-2 patada frontal o incluso si ya se ha avanzado en el tren superior a los crochets, pues 1-2 crochet o también con rodillas y codos porque es de lo primero que puedo llegar a enseñar. Luego de la frontal paso a la patada lateral después de la patada lateral paso al low kick y luego según la persona va ganando flexibilidad pues voy pasando al middle kick hasta el high kick. Según va haciendo las patadas, realmente según las semanas que va pasando pues va pasando cada vez más desde el low al high kick simplemente es hacer las patadas y con el tiempo casi todo el mundo a los 2-3 meses está haciendo high kick. Y a partir de este punto, eso viene a ser lo más esencial y lo que más o menos le enseño a todo el mundo tenga los objetivos que tenga porque son los golpes básicos que más o menos pueden servir para todo tanto si los objetivos son simplemente de entrenamiento como si luego van a estar enfocados a mejorar la potencia de golpeo o ya más enfocados a la defensa personal. Después del low, middle y high kick paso a las patadas de cost y después de aquí pues ya vienen las patadas un poco más raras pero realmente no les doy tanta prioridad. Y es cuando puedo introducir, por ejemplo, las patadas de gancho y realmente hasta que no dominan bien las primeras patadas no progreso en otras patadas más raras. Simplemente son las progresiones que puedo llegar a hacer para que las personas se puedan desenvolver más o menos en cualquier tipo de situación. Una vez estos golpes básicos de brazos y piernas estén muy bien sincronizados tengan buena fluidez de golpeo se pueden hacer secuencia de menos 3 golpes bastante rápidas, bastante potentes es cuando empiezo a progresar cada vez más y es cuando empiezo a trabajar los aspectos defensivos y es cuando empiezan las sesiones de sparring. Dependiendo de la persona, el sparring desde el principio muchas veces no se puede meter porque las personas se ponen muy nerviosas. También, ahora con sparring me estoy refiriendo más a un sparring un poco más libre pero realmente desde el primer día, dependiendo del perfil de la persona si no se pone nerviosa pues esas secuencias de golpeo con los golpes que toque cada día los ha podido estar practicando conmigo directamente con una especie de sparring coreografiado con secuencias o con las manoplas. También, antes de llegar a ese sparring puro y duro pues primero voy incitando a las personas a que vayan con las secuencias fijas también esas secuencias tanto de ataques como de fuerza para que vayan ganando fluidez y no piensen tanto a tirar los golpes y ya cuando ganan mucho esa fluidez pues paso al sparring puro y duro de la siguiente manera. Solo empezar de hacer un golpe de ataque y un golpe de defensa por un golpe que lanzo, un golpe que me lanza. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque así la gente, por un lado la incito a que gane iniciativa porque muchas veces cuando tú tienes mucho nivel y la persona a la que estás enseñando no tiene nivel pues cuando llega un sparring se amedranta no tira golpes y se cierra atrás. De esta manera al hacer un sparring, digamos con una regla de que tienes que atacar y que tienes que defender y tienes una constante de que solo tiene que ser un ataque por ejemplo, poco a poco como cuando le van pillando el rollo yo le voy aumentando la velocidad de ejecución y les voy dando menos tiempo a panchar entonces así voy mecanizando a que empiecen a responder y empiecen a lanzar esos ataques de manera más rápida y no piensen que tienen miedo o cosas así. Después de ese golpe pues paso a dos dos la otra persona y dos yo haciendo golpes libres valiendo cualquier tipo de golpe y que de esa manera también se vayan familiarizando con las secuencias de golpeo y también que vaya desarrollando un poco su estilo personal porque eso también es lo que me gusta trabajar de adaptar los estilos a cada persona y las características que tiene. Luego paso por último a tres golpes y a partir de tres es cuando ya añado un sparring libre y ese sparring libre puede ir perfectamente en dos fases si el sparring libre al principio cuesta demasiado porque la persona está muy nerviosa o no tiene iniciativa y no saca golpes entonces tengo que volver a las fases de atrás tengo que volver por ejemplo de hacer uno o dos golpes muchas veces el de tres golpes no es tan eficiente muchas veces el más eficiente es el de hacer dos golpes secuencias de más de tres golpes no lo veo eficiente porque luego veo que no lo aplican tan bien en el sparring entonces sería controlar la activación emocional de las personas para ir introduciéndolos cada vez más a sparring cada vez más libres y más complejos a lo mejor si son capaces de hacer sparring pero lo que le falta es iniciativa una de las cosas también con las que puedo trabajar es una persona ataca y la otra persona defiende y así digamos que de una manera libre se puede centrar en solo defender o en solo atacar luego eso lo puedo progresar hacer por ejemplo secuencias y cuando una secuencia se rompe yo hago una señal y ya le toca atacar a la otra persona de esa manera también fomento que la fluidez del golpeo y las cadencias y los combos digamos que salgan de manera más natural sin pensar tanto porque si piensan se corta y es cuando pasa el otro a atacar entonces ahí voy como incitando un poco más y luego ya lo suyo es que se acaba siendo sparring libre y aquí es donde tengo que jugar mucho con el perfil que tiene cada persona y es el punto en el cual la progresión va a depender mucho de las habilidades que yo vaya a tener y de los estímulos que le pueda aportar a la persona que esté llegando a entrenar porque por decirle el golpeo ya solo con las manoplas bien trabajado se puede llegar a golpear muy fuerte y eso pero muchas veces esos golpes no salen en sparring y es lo que tengo que garantizar que empiece a salir entonces ¿cómo empiezan haciendo los sparring? les doy libertad de acción que hagan lo que quieran y digamos que según me van respondiendo pues yo le voy incrementando la complejidad velocidad y dificultad de los ataques que yo les pueda hacer por decir si veo que la persona se cierra muy atrás entonces a lo mejor solo ataco con el jab para que tengan confianza y simplemente según me ha lanzado golpes pues me centro en marcarle las aperturas porque esto es lo más importante de hacer el sparring porque el sparring sirve para corregir todas las fallas en las guardias y todos los vicios que uno tenga ahí digamos mi labor es más que todo correctiva tipo de por ejemplo esta persona cuando está atacando aquí está bajando la guardia aquí entonces voy a marcarle unos cuantos ahí para que se vaya cubriendo si veo que le cuesta mucho darse cuenta de que lo estoy marcando pues a lo mejor golpeo un poquito más fuerte no realmente buscando hacer daño sino que muchas veces con los impactos el cerebro y la mente de manera indirecta se adapta y va corrigiendo las posturas por decir si tú recibes un golpe en la boca del estómago pues seré el más consciente de que ese tipo de cosas te hacen daño entonces ya de por sí inconscientemente cuando haces la guardia pues te vas cubriendo porque te has llevado uno ahí así que poco a poco voy corrigiendo esos errores y según va ganando la persona iniciativa los golpes mucho más rápidos pues yo le voy tirando los golpes más rápidos y con mayor cadencia siempre cuidando mucho a la persona y que esté progresando en todo momento eso es adecuarse por lo que como podéis ver realmente mi sistema de entrenamiento va a ir un momento en el que las personas se van a poder estancar que es en el que vayan acercándose cada vez más a mi nivel porque también hay un punto en el que por ejemplo yo tengo este nivel de aquí y la persona empieza por aquí hay un rango que a lo mejor que va de que la persona llegue de este nivel a este en el que yo a esta persona le puedo enseñar y le puedo enseñar muy bien porque realmente tengo todo este margen en el que soy superior en cuanto a nivel mientras más se va acercando a la persona al nivel que tengo yo si bien es cierto que yo cada vez también voy subiendo de nivel pero las personas cuando tú les enseñas progresan más rápido que tú porque un profesor lo que hace es que las otras personas lleguen a su nivel lo más rápido posible eso es un buen profesor no es simplemente tener aquí lacayos ni movidas así no, realmente yo creo que la perspectiva de un profesor es que a las personas a las que les enseñé las lleguen a superar eso es un buen trabajo es un trabajo bien hecho entonces mientras más se van acercando como el rango de control que tengo es inferior pues digamos que me va cerrando más al estilo y va saliendo cada vez mi estilo más natural y no le puedo dar tantos estímulos como antes si hay mucha diferencia de nivel entre la persona que le enseño y el que tengo yo entonces puedo permitirme hacerme cosas como cambiar el estilo de combate y por ejemplo un día llevar estilos mucho más rápidos otro día por ejemplo estar con estilos muy agresivos fajándome mucho y de esa manera que la persona hagan experiencia enfrentando a muchos estilos de combate y así puede aprender de una manera más compleja y más completa porque aquí viene uno de los mayores limitantes que es que al final por mucho que vaya variando todos mis estilos de combate vaya siendo estilos más rápidos más agresivos más secos y más o menos todos los que pueden llegar a producir al final cuando te acostumbras a hacer sparring con una persona le vas pillando el timing le vas pillando el ritmo y eso que quiere decir que a lo mejor cuando llegan a este nivel se van volviendo buenos haciendo sparring conmigo es cuando yo tengo que incitar a que a lo mejor vayan a otros centros para entrenar con otras personas porque ya se han adecuado mi ritmo y si ya les he enseñado todas las técnicas que les tengo que enseñar pues ya aquí es cuando yo y como el alta y ya tengo poco que aportar porque ya han aprendido todo lo que yo podía dar y es cuando deben ir a otras escuelas para que hagan sparring con más gente que tengan estímulos nuevos que tengan otros puntos de vista y se vayan desarrollando más como artistas marciales entonces como veis el sistema de enseñanza que puedo llevar tiene una fecha de caducidad que es cuando se van acercando cada vez más a mi nivel y realmente la calidad de los estímulos que les puedo dar se va limitando cada vez más porque los sparring van siendo cada vez de mayor dificultad yo también me voy exponiendo cada vez más en estos sparring y entonces voy tirando más a mis estilos más naturales y a lo mejor no arriesgo tanto porque también pedro yo y bueno eso por un lado en cuanto a progresiones obviamente si es una persona a la que estoy entrenando esto y estoy entrenando a nivel físico pues ahí pueden seguir conmigo porque realmente en cuanto a preparación física pues ahí es ya hasta el infinito y más allá no hay fin pero son un poco las perspectivas que tengo ya habiendo comentado las progresiones básicas también comentaros ya las progresiones complejas cuando una persona quiere buscar desarrollar habilidades de combate de manera específica o quiere empezar a desarrollar habilidades de defensa personal de manera específica aquí quiero hacer un pequeño inciso y comentaros que realmente en cuanto a combate lo que más me gusta entrenar son las chicas y me dirás ¿por qué? porque por un lado este margen que os he dicho en cuanto a nivel físico realmente siempre voy a tener un gran margen en cuanto a diferencia de peso y fuerza para poder garantizar que las chicas siempre estén avanzando constantemente porque me pueden golpear con máxima potencia yo siempre puedo ir un poco a medio gas para controlar constantemente el estímulo y la situación de combate que les puedo ofrecer entonces por ese lado cuando entreno por ejemplo a chicas hay mucho más margen de mejora que yo les puedo ofrecer porque básicamente ya cuando terminan ya pueden pelear conmigo y se van acostumbrando a pelear con personas que tienen mi nivel por otro lado también es porque muchas veces las chicas son las que mejor responden porque muchas veces son las que más desentrenadas están por lo que el margen de mejora muchas veces como empiezas totalmente desde cero y muchas veces no han golpeado nunca en su vida o les han dicho que golpear es malo y cosas así pues aquí este tipo de personas veo el mejor perfil de entrenar porque casi a la totalidad de mujeres que he llegado a entrenar cuando las pones a golpear como es una experiencia totalmente nueva y es muy desestresante entonces les vuela mucho entonces progresan muchísimo progresan una barbaridad suelen mejorar muchísimo y es muy satisfactorio como entrenador por otro lado y aquí es donde voy a comentar algo que es lo más importante y lo que va a determinar totalmente el tipo de disciplina que se va a hacer que es el control emocional de las personas a las que uno está entrenando y aquí que te puedes encontrar que por ejemplo te puedes encontrar a chicas que han tenido a lo mejor historias de acoso o historias incluso bastante complicadas entonces a la hora de hacer actividades de defensa personal puro y duro hay que controlar muy bien emocionalmente porque se suelen poner muy de los nervios y se suelen bloquear entonces muchas veces aunque lo que quieran es aprender parte de defensa personal primero mecanismo la progresión de golpeo que os he dicho para que vayan ganando fluidez porque si no os vais a encontrar con la situación que voy a decir ahora por ejemplo las primeras veces aunque la persona ya esté bien entrenada con lo que os he dicho de golpeo que se empiezan a hacer desarmes de cuchillo o lo que es por ejemplo quitarse agarres de por ejemplo agarres en el cuello muchas veces si no se controla emocionalmente a la persona que estás entrenando como conecta con miedos internos se van a bloquear se van a poner incluso pálidas incluso se pueden llegar a poner a llorar sin necesidad de forzar es simplemente el hecho de ver el cuchillo y es que aunque no sea con un cuchillo aunque sea por ejemplo con un paraguas sea lo que sea es mentalizarse que está siendo defensa de cuchillo ver el peligro inherente que eso tiene y las personas se ponen súper nerviosas y no pueden entrenar porque se bloquean ¿qué es lo que hago para sacar a las personas de este bloqueo emocional? pues lo que hago es desarrollarlo al principio hasta que ganen confianza de una manera muy lúdica hacer un juego lo que se hace es jugar y mostrarles que estamos jugando igual con el sparring cuando yo introduzco un sparring lo introduzco desde una manera lúdica y lo que les enseño es que se diviertan haciendo sparring y luego ya cuando vayan ganando nivel pues como les mola el rollo de hacer sparring es cuando se pasan a los sparring más serios es cuando se puede dar más caña pero al principio tienes que darle tiempo a que las personas se vayan desarrollando cada vez más y vayan ganando más confianza y más nivel y eso es saber medir muy bien los tiempos de las progresiones y esto muchas veces por ejemplo cuando tienes una clase colectiva no lo puedes garantizar tú tienes que seguir el ritmo de la clase para que todos avancen en general y si alguna persona se queda rezagada algo podrás hacer pero se puede quedar rezagada siempre en cambio en este aspecto como somos uno a uno pues esto se puede controlar al instante y en todo momento y si por ejemplo programas en una defensa de cuchillo y la persona está nerviosa pues lo quito y seguimos con otras progresiones tranquilamente y que la persona esté divirtiéndose entrenando eso es lo más importante al principio entonces como veis cuando se llega a parte de defensa personal sobre todo también las chicas son las que más nerviosas se ponen y hay que saber cuidarlo muy bien para que estén motivadas a seguir avanzando porque si tú por ejemplo las fuerzas o otras personas otros chicos también fuerzas a las personas a que hagan esa defensa no les va a gustar le van a pillar miedo y eso va a bloquear totalmente el aprendizaje y no van a aprender todo lo que podrían aprender así que los conceptos básicos de defensa personal lo suelo enseñar por un lado en este que es en el aspecto lúdico realizando juegos por ejemplo para quitarse agarres pues un juego que suelo mandar es vamos a jugar a que yo te agarro tú te sueltas y tú me agarras y así con esa fluidez de por ejemplo tú me agarras yo te agarro tú me agarras yo te agarro tú me agarras yo te agarro así con ese entorno lúdico están practicando muchas más veces la técnica van a pillar el rollo de manera automática y luego mi función es que cuando ya vaya pillándole el rollo y se vaya relajando ir corrigiendo cada vez más para que lo haga bien y que lo haga totalmente de manera automática si hay muy poco tiempo para enseñar a una persona defensa personal les enseño directamente cuáles son los puntos clave que deben golpear pero tener en cuenta que muchas veces enseñar este tipo de cosas desde el principio y en seco puede hacer que estas personas se asusten mucho y que les den miedo practicar entonces yo diría que esto de enseñar los puntos vitales o movidas así enseñarlos más bien después con el propio juego e introduciéndolos poco a poco porque así también va mejorando un poco el aprendizaje entonces a lo mejor en este juego por ejemplo de agarre luego se puede pasar vamos a agarrar el cuello y vamos a agarrar tú me agarras el cuello y yo salgo ¿vale? y con el juego pues se iráñando pues mira ahora cuando vayas a salir me marcas un golpe en los ojos o cuando vayas a salir me marcas un golpe en el oído o vamos a hacer esta salida y me vas a realizar tres golpes que tienen que ser por ejemplo la parte de los testículos o la zona de aquí entonces poco a poco con el juego se va incitando a que la persona vaya aprendiendo y es como me gusta hacerlo no tan en seco porque cuando lo he enseñado en seco créeme que el aprendizaje como da mucho miedo se cierra mucho en cuanto a defensa personal mi enfoque es que si bien es cierto que están los puntos clave que son los que hay que dominar yo también creo que en cuanto a defensa personal hay dos momentos un momento en el que tú puedes vencer a cualquier persona conociendo estos puntos de presión por decirlo de alguna manera que es el momento sorpresa y puede que estamos cerca y te pinchan los ojos te dan aquí te dan en los huevos y cosas así pero si no has noqueado a esa persona en ese momento luego se va la situación de combate y es cuando se empieza a cerrar y si en ese momento tú no sabes golpear como en la primera progresión en la que es de golpeo básico estás perdido porque la otra persona con que sepa golpearte va a dominar totalmente el combate si tú no tienes experiencia para controlar tu nivel de activación emocional en un sparring en esa situación no van a salir los golpes vas a cobrar más dinero normal entonces aunque haya un enfoque de defensa personal la parte de golpeo yo lo veo como la base y luego se van introduciendo las cosas cada vez más enfocadas en la defensa personal con el tiempo pero siempre teniendo una buena base de combate por si llega el momento en el que no se pueden hacer esos golpes críticos pues que se sepa defender de una manera digamos combativa más pura yo no creo en que existan aquí golpes mágicos y pim pam y con esto tienes un desarme y movidas así no no yo soy consciente cuando un combate se vuelve un combate abierto factores como la condición física saber golpear fuerte saber golpear rápido van tomando cada vez más relevancia así que teniendo esa base y progresando en cuanto a juego y enseñando los puntos de presión luego progreso a hacer luz acciones luego cuando progreso a hacer barridos es cuando progreso a hacer proyecciones en el suelo que una cosa que pasa cuando enseñas proyecciones a la gente o cuando las barres es que cuando llegan al suelo no saben dónde están pierden la orientación totalmente y eso también hay que enseñar a que respondan y tengo que enseñarles a que cuando estén en el suelo reaccionen y no se desorienten muchas veces cuando proyectas a una persona por primera vez tipo de pam la llevas al suelo no sabe dónde está le cuesta como unos 10 segundos a saber que lo has tumbado en el suelo así que ahí lo que hay que incitar es por ejemplo proyecto en esa proyección por ejemplo suelto para decirle responde levántate ponte de pie y según va mecanizando eso de ponerse de pie pues a lo mejor barro dejo apertura ponte de pie y sal golpeando ponte de pie pero no me de la espalda porque te estoy golpeando porque estoy atacando así entonces como veis poquito a poco se va progresando cada vez más más y ahí por ejemplo también cuando ya aprenden a ponerse de pie pues ya progreso más a luchar en el suelo luego también al ser las usaciones del suelo entonces como veis todo con una progresión con mimo poco a poco se va aprendiendo de todo siempre que la persona esté receptiva y se lo esté pasando bien y que le guste entrenar que le guste lo que está aprendiendo y para eso la gestión emocional es tremendamente importante ya luego cuando esas bases están bien asentadas es cuando empiezo a introducir las armas y las armas no las suelo introducir con catas específicas sino que me gusta más entrenarlo de manera de que desde el momento en el que se introducen las armas aunque no lleguen a ser un desarme que por lo menos no se lleven un corte o por lo menos que no se lleven un golpe entonces lo primero que suelo enseñar cuando introduzco una persona con armas es a esquivar y a que no se lleve ningún corte lo del desarme lo dejo a un plano secundario porque es algo muy complejo y es algo muy peligroso así que al principio por ejemplo si estoy con un cuchillo en vez de hacer el desarme pues empiezo a hacer ataques lentitos es una de mira bloquea aquí o intenta estar lo más lejos posible para estar fuera de mi rango de acción si por ejemplo se están cerrando mucho atrás y no se acercan pues a lo mejor limito el espacio de acción y me limito la corta distancia tipo de mira te voy a tirar aquí no te puedes alejar más de un palmo de donde estoy yo o tienes que hacerte cinco burpees así se mentalizan se cierran es cuando empieza por ejemplo bloquea, bloquea, bloquea bloquea, bloquea y voy aumentando la complejidad de los ataques que le hago yendo con mala intención o sea no yendo por ejemplo con estereotipado sino que siempre yendo a pillar y bien empieza lento que le pillen el rollo y con esas progresiones con un par de días que se hagan jugando entonces ya tienes a la persona que te puede aguantar todas las velocidades que le puedas meter y no se lleva ningún corte y es cuando puedo empezar también con las progresiones de desarmes pero antes que la persona si se llega a ver en esa situación o que pille distancia y que no se lleve ningún corte ningún palazo o algo así luego ya también que la corta que si le pilla pues que no se lleve o que si se lleva alguno que sea con el menos riesgo posible y es cuando ya con esa mecanización pues igual poquito a poco los desarmes y los desarmes es una de venga voy lento tú me lo quitas yo te lo quito pero siempre más que jugando con catas específicas tipo de vas a ir aquí donde voy a pillar el punto débil donde está el ángulo si donde está la guardia baja ataco ahí para que vaya corrigiendo también en esta especie de pseudo-sparring de desarmes y vaya corrigiendo su postura y vaya desarrollando su estilo ya igual con la misma progresión tipo de mira suave pam desarma pam 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 y se va aumentando la velocidad hasta que se llega a un punto que se hacen sparrings totalmente abiertos con armas de combate totalmente abierto con armas sin armas y movidas así porque aquí es cuando ya se llega a esa fluidez es cuando se combina lo de llegar al sparring en combate y también esta fluidez de hacer combate con armas libre y digamos que luego simplemente es añadirle el elemento de armas al combate abierto y sin reglas y eso ya es digamos cuando ya se está perfilando y ya le he enseñado más o menos todo a la persona que está entrenando y a partir de aquí ya hay que centrarse en que vaya ganando fluidez y yo teniendo que ir con más intención cada vez para que vaya quitando aperturas que puedan ser peligrosas por ejemplo si se llega a suelo marcar a lo mejor ataques a los testículos marcar golpes peligrosos a lo mejor si se está con desarmes de cuchillo atacar a pistón y con mucha velocidad para que no se pongan nerviosos hacerles cambio de cuchillo tocados por tres y con dos cuchillos y con dos armas tirar el cuchillo movidas así o sea es otorgar a la persona que se esté entrenando todos los estímulos posibles con la mayor variedad posible para que tenga esa experiencia y que haya mayores garantías de no que aplique una técnica sino que sepa reaccionar correctamente ante cualquier tipo de situación que se pueda versionar y eso con cualquier tipo de arma con la que se llega a entrenar y ya digamos llegado a este punto en el que a nivel técnico ya les he enseñado todo lo que tenía que enseñar pues ya básicamente el entrenamiento se va a centrar en por un lado trabajo con manoplas para mantener el golpeo y que las personas puedan pegar a máxima potencia desarrollando así la pegada y que no la pierdan y luego todo completamente es trabajo de sparring y de situaciones de combate para que vayan ganando experiencia de combate cada vez más real y así garantizas que la persona esté cada vez más formada eso yo creo que es lo más importante ese es el enfoque que yo tengo de enseñanza en cuanto a disciplinas de combate y realmente como os he dicho las progresiones van a depender mucho de los objetivos que la persona tenga como vaya respondiendo a nivel emocional el nivel de condición física que tenga personas que les mola más el rollo y que quieren progresar más a día y que se pican mucho en los sparring son las personas que progresan muchísimo más rápido y digamos que este proceso de formación se acaba antes porque llegan antes al culmen pero a las otras por ejemplo incluso como no les interesa pues no llegan nunca a esta cúspide formación sino que lo que quieren es simplemente estar un poquito más en forma y ya está entonces ahí ya hay que adaptarse a cada persona y lo que esté buscando y bueno ya poco más que decir ahora os cuento un par de cosas que yo creo que son muy importantes por un lado os animo aunque tengáis poco nivel os animo a enseñar ¿por qué? porque considero que la mejor manera de aprender es enseñando porque tú cuando enseñas consolidas conocimientos porque tienes que procesar eso que quieres enseñar para que la otra persona te pueda llegar a entender por lo que yo creo que enseñar es lo mejor para poder aprender porque yo como más he avanzado como artista marcial y como más he ido desarrollando mi propio estilo de combate no ha sido realmente entrenando sino que ha sido realmente enseñando porque aparte de la gran carga de sparring que meto en estos entrenamientos cuando te lo enseñas estás aprendiendo a la vez entonces yo noto que mientras más enseño más aprendo que mejor soy en lo que hago y más consolidado y más interiorizado tengo todos los conocimientos que puedo llegar a tener así que os animo aunque sea con vuestros colegas a vuestros padres o a quien pilléis que uséis este tono lúdico este tono divertido para jugar controléis las emociones de la persona a la que le estáis enseñando para que en todo momento os esté divirtiendo y créedme que así es como más vais a aprender también así vais a tener personas con las que entrenar y seguro que progresáis un montón de esa manera y luego ya que he soltado la parte de enseñarle a quien sea y esto es algo también por lo que digo que cuando las personas se van acercando más a mi nivel entonces va siendo muchas veces momento de que entrenen con otras personas y es que por ejemplo yo cuando he entrenado a mi chica ella es la única que me pilla golpes críticos en todo momento o sea yo entreno hago sparring con otra persona y a lo mejor no me suelta ningún crítico no me pilla ninguna apertura pero es hacer sparring con ella y constantemente me está haciendo críticos bueno que constantemente me haces críticos cuando hacemos sparring no hombre no no yo solo te piso los pies y te desequilibrio normalmente en un compate real se diría que eso es trampa pero como contigo vale como conmigo vale 10 puntos para tener un juego si golpea la nariz ya es lo único que me acuerdo de eso hay que aplicarlo ¿no? y cuando entreno a mi chica como ella conoce todos mis gestos conoce perfectamente como soy pues es la que más apertura me pilla y cosas así entonces como podéis ver realmente cuando solo haces sparring con una persona aunque cambies el estilo de combate como esa persona más o menos ya sabe por dónde vas a tirar entonces puede limitar mucho el proceso de aprendizaje y por eso os animo que en la medida de lo posible intentéis entrenar con la mayor cantidad de personas posible para que de esa manera tengáis muchísimo bagaje y esto de entrenar con otras personas pues también es por ejemplo con lo que os digo de los colegas aunque una persona no tenga ni idea siempre te puedes encontrar ataques que son en ángulos que te los puedes comer porque muchas veces las personas con las que más golpes te vas a llevar son las personas que no están formadas porque son las más impredecibles atacan de manera muy espontánea entonces eso es un aspecto de formación como guerreros por decirlo de alguna manera que puede ser muy muy interesante tener muchos estímulos diferentes y mientras más estímulos diferentes tengáis más formación vais a tener también recomiendo que las personas con las que hagáis de sparring pues que sea de una manera también lúdica que lo paséis bien que sean personas sensatas y que no hagáis aquí simplemente sparring con cualquier brawcon de turno que hagas mientras sea en buenos términos podéis hacer sparring con cualquier persona de cualquier nivel porque una persona que tiene mucho nivel si no es una persona abusona pues lo que va a hacer es adaptar su nivel a la persona con la que está haciendo sparring si tú eres una persona con más nivel lo que puedes hacer aprovechando su sparring de menos nivel es aprovechar para hacer cosas nuevas y así ir puliendo esas cosas nuevas y probar estilos diferentes posturas diferentes probar por ejemplo usar las dos guardias etcétera entonces como veis realmente de manera muy simple si hay mucha gente que progresa con una bola de arroz haciendo las esquivas o hay mucha gente que progresa simplemente pegándole un saco que no puedes conseguir con una persona que se mueve y te tira golpes vas a avanzar mil veces más aunque tenga un poco nivel y bueno esto viene a ser todo espero que este vídeo os haya sido de ayuda cuidados en las prácticas un saludo hasta otra y y y y y